La Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle validó la presentación ante la Superintendencia de Salud del informe final para el ingreso a la Ley 550, así como la autorización para que se inicie el estudio técnico de reestructuración de la institución. Fue la ratificación de poder ya presentar inmediatamente los documentos para la Ley 550, pero sobre todo presentarle a la Junta Directiva ya la reestructuración donde vamos a disminuir costos, que es fundamental para la operación del hospital. Precisamente la reestructuración, que es uno de los temas sensibles en la ruta de salvación del hospital, contará con el acompañamiento de la ministra de Trabajo, Clara López. Ella de primera mano se notificó de la situación actual del hospital, el riesgo tan alto que tenemos, y adicional a ello se comprometió a estar presente en las próximas convocatorias. Durante la reunión de la Junta Directiva se analizaron temas como la mejoría en la facturación, el convenio docente asistencial con la Universidad del Valle y la oportunidad para otras instituciones. Queremos que la Universidad del Valle nos pase específicamente en qué va a apoyar al hospital universitario, porque así nosotros podemos también lograr que el otro personal pueda estar haciendo otras actividades. El informe será presentado en los próximos días a la Superintendencia de Salud, mientras se avanza en medidas que permitan a la institución alcanzar el equilibrio financiero.